Miles de venezolanos residentes en España acudieron a los centros de votación en la consulta que la oposición realizó el domingo 16 de julio, contra la Asamblea Constituyente que propone el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Mitzi Capriles, esposa del exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, votó en la Plaza de Colón y allí llamó a la alta participación para generar el cambio que necesita el país, a través de este tipo de consultas que buscan la libertad y acabar con la dictadura. En la Puerta del Sol votó el cantante Carlos Baute, que apoyó el sentido de la consulta popular y criticó la actuación del gobierno venezolano ante las protestas recientes en el país. Por Venezuela, por la libertad de Venezuela. Las 40 mesas instaladas en Madrid, en la Plaza de Colón y en la Puerta del Sol, registraron una alta participación, con largas filas guiadas por voluntarios que les indicaban su centro de votación y el procedimiento. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en Madrid, Notimex.